1, 2, 3 Bienvenidos a Gallery Nights TV Hoy tenemos como invitado a Joaquín Jiménez que dirige Carmen Sandiego Galería de Arte Queda en Tucumán y Esmeralda Vaya, disfrute, Carmen Sandiego Mi nombre es Joaquín Jiménez soy el director de Carmen Sandiego Galería Este es un espacio que dirigimos entre dos personas Sol Rossi, que también es directora y bueno, y yo y bueno, decidimos nombrar a la Galería Carmen Sandiego en parte, bueno, basados en un juego de computación que se creó en los años 80 que buscaba enseñar a los chicos sobre geografía, historia, matemática y diferentes disciplinas nos pareció interesante el momento ya que es una época en la que lo moderno y los postmodernos se unen y también es un puente entre lo analógico y lo digital Bueno, lo que caracteriza a la Galería Carmen Sandiego es el trabajo que realizamos con los artistas básicamente los nueve artistas que forman parte del staff de la Galería hoy en día son artistas que están haciendo sus primeros pasos en el mercado del arte formal pero que tienen muchos años de desarrollo de su obra o sea, son artistas que llevan mucho tiempo produciendo, trabajando en sus obras y que ya hoy en día tienen muy claro hacia dónde orientar su trabajo y bueno, ya luego de tanto tiempo de desarrollo el profesionalismo con el que trabajan también es característico La muestra actual en la Galería se llama Colectiva 2 bueno, y es una muestra obviamente colectiva de todos los artistas que forman parte de la Galería inauguró el pasado 30 de noviembre estará vigente hasta el 28 de diciembre y bueno, en parte lo que me interesaba demostrar a todos los artistas de la Galería más allá de la oferta de mostrar todas las posibilidades todos los trabajos de la Galería también me interesaba devolverle a los artistas todo el trabajo que realizaron en el año y que quizá no tuvieron la chance de mostrar o fue muy corta, muy limitada la muestra entonces creo que para ellos también es una devolución el terminar el año con una muestra en la Galería bueno, fue un gusto abrirles las puertas de mi Galería y los espero cuando quieran venir a visitar esta muestra o en el futuro las muestras siguientes gracias muchas gracias Joaquín muchas gracias Galería Carmen Sandiego ya pasaremos nuevamente a visitar las muestras colectivas hasta fin de año y a ustedes, como les digo una y mil veces al más Galería Nights TV ¡Gracias!